Hola, mi nombre es Paul Calderón, soy pintor figurativo, me dedico al realismo. Los temas de mi pintura son el teatro, me gusta mucho la estética del teatro, todo lo que envuelve. Pinto personajes con máscaras, pinto bailarinas, baletistas, músicos. Mis referentes en la pintura son Edgar Degay y Santiago Carbonell. Me gusta mucho además la estética del circo, del circo popular y busco pintarla de un lado más latinoamericano. Gracias.